El gobio gusano, en dos minutos, más o menos. Sí, lo sé, de seguro la primera vez que viste a esta criatura, de seguro te preguntaste, ¿Qué carajos es esta cosa de cinco cabezas? ¿Es un demogorgon? ¿Es un xenomorfo? ¿Es un monstruo? ¿Es un alien? Ah, de seguro debe ser un invento capitalista del patriarcado machista opresor. Y la respuesta es no, carajos, no. Estas criaturas que ves en el video son realmente unos gobios gusanos, o también llamados gobios anquilas, que por cierto no tienen cinco cabezas, sino solo una. Son una especie de peces pertenecientes a la familia de los... Ambliopinae. Y posiblemente del género... Taenioides. Y de seguro te estarás preguntando, ¿Pero qué nos hace tan especial a estas criaturas sacadas de la ciencia ficción? Pues la respuesta a esto es su aspecto físico, ya que tienen el cuerpo de aproximadamente unos 15 a 50 centímetros de largo, una cabeza muy extraña que no posee ojos, tienen una puntiagunda sonrisa macabra, y por último pero no menos importante, tienen dientes pequeños y muy parecidos al cristal, los cuales los usan para morder. Y aunque esta fija mordedura parezca letal, la realidad es que no es nada peligrosa. Y aunque quizás para nosotros simples mortales nos parezca a primera vista animales muy raros, ya que pues vivimos en colonias latinoamericanas, ¡SÁQUEME DE LATINO AMÉRICA! La realidad es que estos gobios son más comunes en sus hábitats naturales, que abarcan el continente asiático, africano y obviamente el país de las mil y una maravillas. ¿Eh, Perú? No, pendejo, yo me refiero a Australia. Ahora sí, pasemos. Ah, cosas sobre los gobios gusanos que no son tan importantes, pero que a la vez sí son bastante importantes. Número 1 En lo que respecta a la reproducción, el hábitat, la sexualidad y el comportamiento de estos animales, todavía se sabe muy poco. Número 2 Su dieta es básicamente carnívora, alimentándose a base de crustáceos y especies más pequeñas. Número 3 Aunque gracias a este video se haya dado a conocer a este animal, a más personas, hay que tener en cuenta que no siempre es buena idea sacar animales que no conocemos de su hábitat natural, ya que sin saberlo podríamos lastimarnos, o peor aún, lastimarlos a ellos. ¡Está bien! Número 4 Ya se acabó este video, fin. Pará, antes de irte a jugar con el ganso, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu super like como dicen los chavos de ahora. Y de paso, hacerle caso al consejo de He-Man. Está de super like. Ahora mismo le voy a dar me gusta. Y recuerden amigos, defender minitas en Facebook no hará que te las cojas. Hasta la próxima, se despide He-Man, deseándoles buena suerte y buena salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!